Chalón alejen al remanente disperso en las naciones. Hoy quisiera traerles una reflexión que el Eterno está poniendo en mi vida constantemente, yo diría que durante los últimos tres o cinco años. Y hay un versículo, yo creo que siempre he comentado con otras personas, otros creyentes, que el que se ha leído la palabra del Eterno de Génesis Apocalipsis con el Ruach HaKodesh, toda ella de Génesis Apocalipsis es sencillamente gloriosa, maravillosa, portentosa, como todo lo del Eterno. Pero de verdad que hay versículos que se van quedando con uno, que van haciendo, que detonan desde adentro. No solamente también el despertar interior, que fue lo que le pasó, digamos, a Abraham cuando la vara de almendro floreció, o en Jeremías, y le dijeron que ves, y una vara de almendro floreció, que significa despertar chocet, en hebreo, despertar interior. Y yo creo que hay versículos que algunos de nosotros, y cosas y frases en cada campamento, en cada Biblia que podemos leer, o en tantas versiones que hay, y dejando un poco pues las trasliteraciones de nuestra reina Valera, hemos entendido pues ir acotando esas cosas que nos van sacando de una palabra que fue traducida, yo diría, no estoy segura si fueron 39, 41 idiomas, desde el hebreo a la septuaginta, al llegar al yerman, y creo que fueron 39, luego el latín, y luego el español, y nos fueron dejando en unos vacíos impresionantes, que entonces luego pues hicieron que muchos tuviéramos prácticas equivocadas de la palabra, llevándonos al prevericato, la idolatría de la posta de hoy, y la he titulado, el reino es de paz, gozo y justicia. Pero antes de llegar a la reflexión que quiero llevarlos, hay una palabra en hebreo que a mí me detonó, me catapultó, y fue cuando yo entendí que emuná, fe en hebreo, no es tanto una fe, un sentir, un creer, no, es un obedecer, y que por eso nuestro patriarca Abraham se había ganado tal mérito de ser llamado el padre de la fe, y uno decía solamente por creer, como no lo hacen creer en otros campamentos, pues no, aquí en el hebreo emuná es fe, es, no es un creyó, pensó, amó, como uno puede amar a su padre y no agradarlo, como hacen muchos, muchos dicen yo amo al eterno, o amo a Dios, pero no le agrado, entonces yo creo que también hay que ir un poco como al gran significado, aún en nuestras palabras en español, imagen en el hebreo, entonces nuestro patriarca Abraham obedeció, qué importante es esto de obedecer, obedecer, no es tener fe, no es creer, muchos creen, muchos tienen fe, dicen por ahí en el libro de Santiago que los demonios creen y hasta tiemblan, pero no tienen temor del eterno, no practican su palabra, y se la saben, porque dicen que alguien le recitó a Yeshua, a Machia, la Torah, entonces vamos como avanzando en esos versículos y en esas palabras en hebreo o versículos, en nuestra palabra, nuestra Torah sagrada, que para mí es de Génesis, Apocalipsis, la Torah escrita y la Torah viviente, como le podemos llamar al Pacto Renovado, o a la Vexora, las Buenas Nuevas, donde todo se refiere a la Torah viviente, entonces que es nuestro Redentor, Yeshua, a Machia, así que estamos viendo cómo últimamente, en los últimos tiempos, de hecho, esta enseñanza se vuelve muy profunda en mi vida, lo del reino, de paz, gozo y justicia, porque prácticamente esta semana me tocó vivirla, y apelar a esa enseñanza profunda que el Eterno me está hablando hace, yo diría que los últimos cinco años, y vamos a ir entonces a este versículo maravilloso de nuestro Redentor Yeshua, a Machia, cuando él comienza a predicar, que es campamento, nos enseñaron que nosotros vivimos es una fe, o vivimos es una religión, o vivimos es una denominación, y este análisis profundo que el Eterno me ha ido llevando, acerca de este versículo con el que nuestro gran Maestro, Pastor de Pastores, todo lo que, él es la Suma de la Verdad, Yeshua, a Machia, empieza su ministerio, porque él empieza su ministerio diciendo esto, igual que como comenzó el ministerio de Juan Bautista con el espíritu de Elías, Yohanan, cuando empezó a bautizar también, ¿qué dijo? Arrepentíos, el reino del Eterno, del cielo, por así decirlo, se ha acercado a la tierra, nunca la tierra va a subir al cielo, el cielo siempre, las cosas celestiales siempre han querido acercarse y acercarnos a, siempre el cielo ha bajado a la tierra, como Yeshua a Machia, como el Maná que es él, todo ha bajado del cielo, la palabra bajó del cielo, entonces tenemos que ir entendiendo que nosotros nos vimos injertados en una fe, nosotros no somos injertados en una religión, o en una denominación, o en una creencia, no, bueno, al menos no para mí, en la forma en que hoy quiero explicárselos, y es que nosotros vimos injertados en un reino, tanto que, tanto que Yeshua dijo arrepentíos, o sea, tengamos temor, que cosas sacrosantas están bajando del cielo a la tierra, y ni hablar de, de todo lo que baja en el, en, en, en la menra cuando se hace carne, que Yeshua a Machia, no tenemos idea de los sacrosantos, de lo sagrado, del protocolo que ha bajado a la tierra para poder habitar en ese reino, entonces yo siempre hago la alusión que si ni un simple reinado terrenal, o en una castillo como el de Buckingham en Londres, hay protocolos para acercarse a la reina, para hablarle, para vivir allí, hay forma de vestirse, de hablar, de sentir, de pensar, inclusive hasta las plebeyas que se han casado, se supone que se les ha enseñado sus protocolos, pero mira, muchas de ellas han sucumbido y han vuelto al mundo, o sea, que los protocolos de un reino y de un rey, son algo reglas para seguir, y el que la transgrede, se sale, el que transgrede la Torah, está fuera de la Torah, en cualquier aspecto, así es este reino, entonces Yeshua nos está aclarando que un reino ha bajado a la tierra, y dice, porque mi reino no es de este mundo, nos aclara que obviamente lo que bajó del cielo a la tierra no es de este mundo, y nunca será de este mundo, y los que van allí, vivir allí, no podrán ser de este mundo, porque dice que lo nacido de carne, es nacido de carne, y lo que es nacido del Espíritu, va a ser nacido del Espíritu, y para poder entrar en ese reinado que viene bajando de la Jerusalén celestial, pues no entrará cosa inmunda, allí tendremos que estar vestidos como una novia santa, sin pliegue, sin mancha y sin arruca, entonces a qué nos está llamando Yeshua Hamachéa con este llamado tan fuerte, y el mismo llamado que hizo Yohanan, arrepentidos, o sea, entendamos por Dios, por una vez de todas, que nosotros no fuimos acercados a una fe, ni a una religión, ni a una denominación, sino a un reino, y para habitar en ese reino, y poder pensar y creer y sentir que estamos en ese reino, primero hay una cosa que se llama emuná, que en hebreo es obedecer, y la segunda es entender que ese reino no es de este mundo, nunca va a ser de este mundo, nunca será, nunca ha sido, y que nosotros somos los que tenemos que avanzar hacia ese reino, en dejar que el rojo jacodes nos circuncide el alma, la mente, el corazón, como dice en Tesaronicenses 2.13, que definitivamente es a través de la sangre santa de Yeshua, de la Torá del agua viviente, que también es la Torá escrita de Moisés, de la Torá viviente, y del rojo jacodesh, que nos hará la santificación. Por eso dice que Él fue enviado y no nos iban a dejar huérfanos. Así que concluyendo esta enseñanza, mis amados hermanos, todos los dispersos por el mundo que están siendo injertados en este remanente de Israel, entendamos que nosotros no fuimos injertados en una fe, ni en una religión, ni en una denominación. Fuimos injertados en un reino, y ese reino es paz, chalón, gozo y justicia. Y yo me vengo preguntando, hace cinco años, en este caminar creyente en el que he podido ir a muchas congregaciones, porque fui misionera siete años, tanto en todos los campamentos, por no hablar de cosas, de congregaciones, llámese católicas, cristianas, mesiánicas. Yo he observado, he sentido en mi corazón, en mi sentir espiritual, en mi discernimiento espiritual, que yo creo que los creyentes, inclusive en el mesianismo, no hemos entendido que fuimos injertados en un reino, y que para ser injertados en ese reino, tenemos que vivir en paz, en gozo y en justicia. Debemos, todos los creyentes, reflexionar fuertemente en este versículo, fuertemente, por eso dice arrepentidos, arrepentidos porque este versículo nos tiene que hablar de que si no estamos viviendo así, es mucho lo que tenemos que arrepentirnos, es mucho lo que hay que pedir perdón, es mucho lo que hay que doblar rodillas para que el ruido nos haga nacer de nuevo, para poder comportarnos de una forma tal, que podamos estar habitando, aún caminando en la tierra, en ese, en ese, en esas cualidades, en esas excelencias, en esas, como se le puede llamar, invitación que Yeshua nos está haciendo a vivir entre nosotros mismos, con nosotros mismos alrededor, en todo lado, con esa, con ese entendimiento, que nos están invitando a vivir en un reino, y que si no podemos estar en gozo, en chalón y en justicia, no entraremos a ese reino, no estamos viviendo el reino. Así que mis amados, el llamado es a esforzarnos, a tener en cuenta, en proyectar, pensar, en reflexionar, en este versículo que Yeshua nos invita a reflexionar cuando él nos dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra, mi reino no es de este mundo, y mi reino es un reino que nos invita a vivir en paz, chalón, gozo y justicia. Chalón Aleje, mis amados de los cuatro bienes.